dos videos, uno que circula en redes sociales, canales de Telegram principalmente, en Nueva York, en donde están judíos en Nueva York con banderas palestinas protestando en contra de las represalias del gobierno de Israel. Judíos ortodoxos en Nueva York. Y otro que me llegó hoy en la mañana, que es en Jerusalén, en un barrio ultra ortodoxo, en donde se ve a judíos que tienen una bandera de Palestina y llega la policía israelí en Jerusalén a querer quitarles la bandera de Palestina, Jerusalén, barrio judío ortodoxo. Y no dejaron que la policía amainara la bandera palestina. Esto es muy relevante porque por eso no tenemos que generalizar. Una cosa es el gobierno israelí y otra cosa muy distinta es la población de Israel. Aquí tenemos que recordar que Benjamín Netanyahu forma parte del partido de derecha Likus y que Benjamín Netanyahu ha tenido muchos problemas en Israel. Hay muchos israelitas, hay muchos hebreos, hay muchos judíos que no apoyan la política de su gobierno, de estos asentamientos, de estas políticas de enfrentamiento y que abogan, como también muchos palestinos, porque jamás no es Palestina. No, jamás no es Palestina. Y ahorita que decía Oscar Orgaz, Kappensteiner, dice no somos como los sionistas. Efectivamente, miren, hay sionistas, o sea, uno, a veces uno piensa que todos los sionistas son judíos. No, no es cierto. Hay sionistas que no son judíos. Por ejemplo, norteamericanos de iglesias protestantes, que no son, son sionistas, pero ni siquiera son judíos. Y miren, ahorita que están hablando y veo sus comentarios sobre la censura, vean esta noticia, es apenas de ayer, Alemania y Francia prohíben manifestaciones en apoyo a Palestina. Uno de los vídeos que no puedo compartir es en la ciudad inglesa de Sheffield, donde manifestantes subieron a un edificio gubernamental, quitaron la bandera de Israel y pusieron la bandera de Palestina. Y entonces ahora resulta ser que incluso en el Reino Unido, fíjense lo que dice la nota, el Reino Unido advierte que ondear la bandera palestina puede ser considerado un delito de orden público. Fíjense a qué nivel. Por un lado, el gobierno de Rishi Shunak sí puede proyectar la bandera de Israel, pero por otro lado, un inglés o un escocés no puede ondear una bandera de Palestina porque casi es un delito. Ah, esos son los gobiernos del llamado occidente, ¿no? Y en América Latina, gobiernos de América Latina, como el gobierno de Gustavo Petro en Colombia y nuestro gobierno de México han manifestado que están en contra, en contra de toda violencia. Tanto Gustavo Petro en Colombia como Andrés Manuel López Obrador en México están por una solución pacífica del conflicto. Y vean el embajador de Israel, le dice a Gustavo Petro que lo invita al campo de concentración de Auschwitz. Y Gustavo Petro le corre, le contesta que él ya estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y que ahora Israel está copiando Auschwitz en Gaza. Es decir, los gobiernos de América Latina se han manifestado más en la línea de la ONU. Yo me pregunto, Francia, que no ha apoyado esta política expansionista, lo mismo que Alemania, que han apoyado en la ONU, ¿por qué censuran a su población? Y miren, hay una victimización por lo sufrido en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, porque efectivamente trataron de exterminar a millones de judíos. Seis millones de judíos que sufrieron esta furia racista por parte de los nazis. Ya ni siquiera intento de compartirles otro video, pero es un judío.